¡Fuerte! 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 Amorado, te lo quiero confesar, totalmente ilusionado, me la paso pensándote, nunca voy a soltarte, un orgullo. Yo quiero que todos los que suelten a la nación canten fuerte, México, Costa Rica, El Salvador, Latinoamérica. Quiero estar siempre a tu lado, ir en todo. Dame un chato. De tu patrón es la voz, quiero verte mostrándote, estoy enamorado, te lo quiero confesar, totalmente ilusionado, me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. Gracias. Vidente.